nuestro nuestro vídeo de mil suscriptores que si vosotros todo este tinglao que tenemos montado no sería posible y de verdad de corazón muchas gracias a todos y muchas gracias nos vemos en el siguiente y recuerden entrar por ahí por él por el canal de youtube si se quieren suscribir y seguiremos con el directo vamos a hacer la campaña entera entonces ya ya nos vemos en el siguiente directo muy bien pues venga chicos un placer gracias a todos venga un saludo gente